Maximiliano De Vita, de Radio Ciudad de Venado, ¿crees que este triunfo marcará una cuestión de tiempo y ensamble a la idea que querés proponer para reconstruir el camino de Racing? Mirá, nosotros desde el momento que tanto Rubén como los directivos me dijeron que tomara la conducción del equipo, entendemos que trabajamos para la estructura del club, nosotros estamos para cumplir una función de reordenamiento, en la cual es importante el trabajo de entrenadores que trabajan en nuestra estructura, como lo soy yo, como es Chiche, como es Juan, y marcar una línea de trabajo que queremos para el club, de crecimiento, no solamente en el fútbol profesional, lo dije antes, sino en toda la estructura del club, en la parte amateur, también incluida, porque es indispensable e importantísimo para nosotros la presencia de jugadores que puedan salir de las canteras.